1, 2, 1, 8, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. No tengo ese recuerdo contigo bajo la luna. Ni solo sonreía estaba toda desnuda. Te tocaba y te quedabas muda. Y tu piel te rezaba. Despacío, te mordías las labios. Mi nombre artístico, pues ese es Simón Díaz Castro. Como me besa despacio. Fue un poco difícil. Y alegre a la vez. Porque me crié con mis abuelos. Y fue una experiencia, pues, diferente. Porque mi vida cambió a los 10 años y me fui para Estados Unidos. Y allá la vida, pues, es muy diferente comparado aquí a El Salvador. Entonces, mi infancia fue bonita y triste por no tener a mis padres al lado mío. Fíjate que fue muy fácil para mí adaptarme a mí. Y llegué y, no sé, me sentía como que ya era de ahí. Bueno, yo he tenido muchos trabajos. He manejado unas propiedades de apartamentos. Entonces, yo era el encargado de... Son muchos edificios, muchos edificios. Yo era el encargado de... ¿Cómo se dice en español? Budgeting. Eh... De los presupuestos, ¿no? El presupuesto para esto es de esto, de este año, etc. Eh... Hice muchas cosas. Después, de seguridad, de plato, de... De todo. A mí, personalmente, me encanta la música del reggaetón y... Pues... Crecí escuchando a Daddy Yankee, Wisin Yandel. Entonces, me inspiré desde ellos y... Primero Dios, fíjate que... Muy grande. Eh... Agradecido por ganar cinco billboards. Agradecido por ganar cinco Grammys. Agradecido con el país. Aportar a la comunidad. Fíjate que me gustaría. Eh... Suena tal vez como... Ay... Está loco. Pero yo creo que se pudiera... Ya siendo... Exitosa en la música, millonario. Se pudiera aportar a la comunidad y poner como... Es un shelter. Es como... Eh... Un asilo para los ancianos. Veo muchos ancianos en la calle. Un asilo grande para los ancianos. Para los niños. Yo diría, no sé... La... Persistencia. Eh... El estilo. Diferentes... Situaciones que... Que ocurran. Ya que sean personales. Ya que sean... De un amigo que... Que me contó. Algo que venía a tele. No sé. Cosas que me nacen de la mente también. No sé. Algo de asesinato. Que te voy a matar. Cosas así. Eh... Mensajes muy negativos. No. Yo pienso que cada quien tiene... Tiene sus gustos, ¿no? Cada quien tiene sus gustos. Es libre de escuchar lo que quiera. Más limpio. Yo creo más tranquilo. Ahora puedo salir a la calle con... 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 Que sigan su sueños. Eh... Que tenen esta visión. Y que a veces la vida va a ser difícil y no se pueden dar por vencidos. Vamos a tener nuestras caídas y hay que saber levantarse y seguir luchando por nuestros sueños o por lo que queramos.